En este momento tengo el alma que no es mi mexicano, me acabo dando y te lo mando para todos que a mi nadie hago en la mano, me haces doy mi corazón y a las juntas por el mundo mis canciones, me han robado tu orgullo y es tu orgullo que me da de mexicano, como que es mi solo y todo No hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille el sol Y aquí la mujer María dijo que estaría, que aquí estaría Yo mejor, mejor que con Dios Y tú me sabías, que no lo dirías No hay dos en el extranjero, no hay dos en el extranjero No hay dos en el extranjero No hay dos en el extranjero No hay dos en el extranjero